Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo permíteme invirtarte a que si no se suscrito a mi canal te suscribes en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El dia de hoy vamos con otra recomendacion de los comentarios que estuve viendo en el video donde pedia su ayuda para poder sacar cosas, contenido nuevo para el canal y que todos conociermos un poco de la variedad y un poco de nuestros gustos El dia de hoy escogí una batalla Chuty vs Dadago, esta batalla no la he visto totalmente, creo que en redes sociales en su momento llegue a ver donde le clavaba una tras otra a Chuty a Dadago Pero nunca vi la batalla completa, ademas de que esta batalla es, bueno dice final nacional 2017-2018, estamos hablando de que paso hace dos años y yo crei que era del año pasado Osea estamos hablando de que el tiempo esta super rápido, osea en serio dos años ya de esta batalla, pero bueno vamos a ver que hay en esta batalla, link en la descripcion porque el video no me pertenece y vamos a darle En serio no puedo creer dos años, bueno de 2017 a 2020 son tres, pero confio en el ultimo numero 2018 vale, no se, no creo que haya sido 2017 porque yo empece a subir reacciones en el 2018, cuando fue? llevo dos años, creo que si fue a mediados, no mediados no, poco antes de medio 2018 según yo vale? Osea videos de freestyle, el primer video de freestyle fue en mayo del 2018 vale? yo vi freestyle o empece a conocer freestyle a finales del 2017 Bueno esta? Si, 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 vale, mejor Ya, ya, mira como yo vengo con el boom y también con el papio, en este día no me vas a poder igualar y disfruta el piedra, papel, ligera, man, que en este día es lo único lo que vas a ganar Se, se te empieza Mira la visión se aleja lo siento Adoro Y no tienes, puedes que te protese Die, die, die Me también tiene que proteger Me teme cuidado porque te voy a matar Hoy las tunas no se me despejan chaval Lo que voy a despejar es tu cabeza de mi ciudad Osea No eres bueno, sí, bueno, me da igual, hermano, porque yo soy certero. A ver si entiendes, chica, que yo he querido asesino, no es su putita favorita. Tenías al asesino, pues un segundo, qué putada que te haya salido el mejor del mundo. En un segundo, es el código binario, un cero ante el número uno. ¡Sí, sí, sí! ¡También mi disciplina! Mi disciplina que te va a pegar, voy haciendo lo que quiero cuando entro en el bombing class. Hermano, no vayas a hablar de asesino, no metes el nombre de Dios en vano. Me la pela tu rollo, me la pela tu flow, que eres el número uno, me lo dices desde el... ¡Arriba, arriba! Que vas a comer los huevos, sigue diciendo que eres el número uno y cambiaste el nombre por mi cerebro. Yo cuando entro, hay a todos les opesas, desde dentro de este evento vas a ver que soy el César. Este es tu sufrimiento, princesa, soy el muro de los lamentos, el techo de las promesas. Pero fuera, ¿qué vas a decir? Porque es vida normal que tu traño arroje. Tú lo escoges, yo soy el que gana las competiciones en las que no te escogen. A mí no me coges ni me presento, estoy haciendo mierda, hermano, porque lo hago contento. Te he mirado con el tempo, yo soy la bomba que pone esta en tu muro de los lamentos. Me la pela, hermano, yo te contesto y no me has contestado una. No te mereces tu muestro, no te presentas a la Red Bull, hermano. Entonces el que te sigues siendo el mejor del mundo se acaba llorando. Oye, mira como yo te gano y que va a hablar conmigo, ah, y yo no se puede comparar. Que es que seas una bomba haciendo rap, es que te tiras en bomba y asustas a la ciudad. No te pude sorprender, porque sigo con la misma terminación, chaval. Le digo una arriba y son bien, chaval. No vengas como líder cuando solo eres mi fan. ¡Oh! Yo no soy tu fan, yo soy el que rapea y le da igual el rival. Me da igual lo que vayas a comentar y a contestar. Yo solo quiero manos arriba de mi ciudad que me va a apoyar. Igualmente el que tenga enfrente, tú levantas las manos, tumba la gente. Que no te daba porque fuiste pa' Argentina y ahí no había bañera. Acabaste en la tina. En la tina, pero tu mente con esta rima queda en mi mente. Que te da igual el rival, no eres decente. Te estás confundiendo, no te trato como oponente. Te estoy tratando como un chaval que se ha subido. Sabiendo que va a perder y ya está subido. Como dije, amas, te has divertido. Entonces estate contento, es lo mejor que has conseguido. Lo mejor que tú te has conseguido. Voy haciendo lo que quieres y yo no me olvido. Que sí, eres muy bueno, amiga. Pero da igual lo que vayas a hacer. Yo solo quiero tu cabeza en mi vitrina. Va a ser la primera, va a ser la segunda. Me da igual lo que vayas a soltar con tus rimas absurdas. Siempre el mismo recurso del número uno. No seas tan creído y ponle huevos chulos. ¡Bien! ¡Bien! Me gusta la actitud de Adago. ¡Tenemos réplica obligatoria! ¡Un patrón! ¡Al Icewind! ¡Réplica obligatoria! Vale, réplica obligatoria. Sí, como si es una réplica. Vale. O sea, Chuty lo aplastó. Pero me encanta que... Adago sigue... La idea de... De Aztec Lion. Antes muerto que de rodillas. Pues este vato está muerto, aplastado, destrozado. ¿Vale? Pero aún mantiene la actitud de batallero. Yo en ese momento creo que me hubiera dicho... ¿Sabes qué, Chuty? Ahí está tu micrófono. Ándale. Pásate ya. Pásate ya. No, no es cierto. Antes muerto que de rodillas, hermanos. Siempre eso. Manténgalo en mente. Y por cierto, ya me acordé. Yo empecé en el 2017. No en el 2018. Ah, pensé que se había parado o algo. Yo empecé en el 2017. No en el 2018. Ya recordé. Porque en el 2017 campeonó asesino. Y esa fue la primera Red Bull que vi completa. ¿Vale? Para así decirlo. Mientras Sergio entre yo no pasa nada ni me interesa. Voy soltando la mierda porque seguro que te despieza. Oye, deja de ponerte la mano en los huevos. La cuata va seguro que va a tu cabeza. Ok, no se nota. Ve como chumito. Hoy te decapito. Vuelves a puernos trazos. Fue porque estoy poniendo la mano aquí idiota. Para que esté calentito cuando entro por tu voz. Voy soltando bien a la verdad. Voy haciendo lo que quiero porque no te voy a dar. Ay, menuda niña. Tú quieres salir caliente, tranquilo, puta. Porque me voy a la esquina. No pasa nada porque te puedas trabar. Es una cosa que se puede solucionar. Mis rivales son como Santi en el freestyle, chaval. Se quitan es mortal y todos terminan igual. Todos terminan igual. Pero voy a hacer una cosa que tú no podrás hacer. A mí me da igual ganar o perder. No soy profesional, pero está viéndome en mi ciudad crecer. Y eso a ti te da ambición. Te piensas que eres bueno, que causas una buena sensación. ¿Quién coño iba a pensar que aquí iba a haber emoción? Si lo que tienes como hobby ahora es mi profesión. ¡Qué pasero! El igual que sea tu profesión. Yo estoy siendo mierda que te va a matar. Me da igual que te creas el puto dios del rap. Yo no vine a causar sensación, sino a ser sensacional. Si vas a hacer eso, mejor me bajo. Porque no eres bueno, no tienes desparpajo. Además has dicho que eres una mierda, majo. Me estás pagando gratis, me estás haciendo el trabajo. Y me he dicho que soy una mierda. ¿Dónde la has escuchado, compañero? Pero ahora igual, te voy a comprar que seas el mejor del mundo entero. Ya está. Pues entonces no le voy a tirar, porque respeto a mis compañeros y a la ciudad. Y la verdad, que mira que tú vente. Yo respeto a mis compañeros, solo abuso de los que hacen frente. De los que hacen frente, me da igual, compa. Voy soltando la mierda en tromba. Otra ronda, contra uno de los buenos. Ya tenés cosas para tirarme, mi compa. Te quieren tirar, que te da igual. Igual pienso yo cuando me tiran de Yankee War. Cuando me tiran, soy el Joky Beltrán. Sé que soy el mejor del mundo sin una internación. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está? Bueno, vamos a soltar la mierda. No pasa nada, hermano. Lo sabemos todos, nene. Este año, por lo menos, puedes ganar BDM. No sé si tendré esa competencia, porque no he mejorado últimamente mi presencia. No tengo actitud, no tengo puesta en escena. Pero sí insultos para hacer que todos se vayan dando pena. Se vayan dando pena, hermano. Pues soltando la mierda en nombre de sinmigo. Tampoco me las escribo. No es que tú hayas hecho nada. Sudo porque me sobran unos kilos. ¿Por qué? Eso está claro. Con a mí que me sobran unos grados. La verdad que soy un toli. Me iba a apuntar a Red Bull, pero mejor me voy al método Gospin. ¿Qué es eso? No entiendo, hermano. Es mi lamento. Hermano, lo siento. No entiendo de eso porque nunca he entendido de método de entrenamiento. ¡Ultima! Yo no tengo entrenamiento. Lo que estás viendo es un don que se metió de nacimiento. Y en este evento no ha sido un rival, solo un entretenimiento. ¡Ultima! No, no. Ahora sí. Es que ya sabía de Adago que... ¿Qué hacía? O sea, simplemente... Fue obligatorio como dijo el host, ¿vale? Sí, la verdad que solo fue obligatorio como dijo el host porque él ya en este round sí ya como ya vio por perdido que no iba a poder hacer nada contra Chuty. Todo lo que le decía se lo regresaba con 30 veces más fuerza. Entonces, pues simplemente Chuty brutal y aunque no quiera reconocerlo, pues lo vio como un rival, como a todos. O sea, porque el vato pudo haberle bajado la intensidad y nunca bajó la intensidad. ¿Por qué? Porque respeta al rival. Entonces, pues... Hay una contradicción, ¿eh, Chuty? Ah, cierto. Pero bueno, la verdad es que Chuty... Increíblemente tremendo. O sea, brutal ya desde el 2018. Así que, bueno, ya desde ese tiempo. Pero bueno. Si el video te gustó, deja tu like. Suscríbete si no te suscrito. Activa la campanita para que YouTube se olvide cuando ayude a subir un video. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Tú en el Instagram y mi canal de Twitch que te los dejo en la parte de la descripción. Y también deja tu comentario de tu recomendación para que yo pueda checarla, ¿vale? También recordarte que te dejo otro video de recomendación por si te late este tipo de videos. Pues vayas y cheques, ¿vale? Así que yo me despido por el momento. No es sin antes recordarte que no hay el siguiente video con más rap.